No voy a dejar que jueguen a convertirse en héroes. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿No querían salir? Es el sheriff. ¿Por qué no sale usted? Como todo sheriff de un pueblo pequeño, recibí entrenamiento por un curso de internet. Para aprender a tirar, nos recomendaron Doom. Solo hay que quedarnos aquí. Cuando se cansen, se irán todos. Sí, estoy de acuerdo. Hay que quedarnos. Oigan, ¿dónde está Dudley? No, Dudley, no lo hagas. Ahora sigue el juego. ¡Fueron aquí! ¡Ey! Hay que arreglar esto. Solo uno fue capaz de enfrentarme. Muy valiente, amigo. Pero estúpido. No vine a buscar pelea. Solo vine a evitar que despedacen este lugar que le pertenece al amor de mi vida. Si así quieren las cosas, así van a ser. Es que se me atoró con el guante. ¡Eh! ¿Y si les digo a mis amigos que ustedes lo hicieron? Ah, ya tengo que irme. Ya es tarde y se van a preocupar. Luego... ¡Oigan! ¡Oigan! No, no. Tú no te escondes con nosotros. Escóndete con los locos de afuera que quieren despedazarnos. Tienen a doble. Vean por la ventana. ¿Eh? Ya les tengo la hora de pagar, Walphops. Una multa por desobedecerme de 10 mil dólares. Más 40 mil dólares para reponer el bar. Y si quieren ver vivo a su amigo, no llamen a la policía. Si no salen en media hora con el dinero, lo voy a cobrar con las piernas de este tonto. Se las voy a romper con esa dulzura. ¡No vayan a pagarles! Soy programador de computadoras. No necesito las piernas. ¡Bien! ¡Las manos, entonces! ¡Sí! ¡Qué bestia! ¡Mejor páganles! ¡Deben pagarles! ¡Ya cállate! ¡Dévenselo de aquí! ¡Ahora! ¡Deben pagarles!